El Fiscal Departamental de Chukisaca El Fiscal Departamental de Chukisaca El Fiscal Departamental de Chukisaca El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que la policía investigará el contenido de los celulares que fueron decomisados en las celdas del miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, RJC, Yacir Molina. En las próximas horas se conocerá el contenido de la información y se determinará con qué persona se contactaba. Hemos recibido la información de un operativo que se realizó esta mañana en el penal de San Roque, donde se encontró celulares en las celdas donde está cumpliendo detención preventiva el señor Yacir Molina. En las próximas horas el Fiscal Departamental de Chukisaca brindará datos sobre el contenido de la información de los celulares encontrados en la celda de Molina. Preliminarmente, se tiene el informe de que se trata de tres celulares y, de acuerdo a normativa, el uso de celulares está prohibido, indicó Lanchipa. El fiscal agregó que se espera el informe de la policía y también se realiza la recolección de información de las personas que tuvieron en contacto con Molina y quienes podrían haber ingresado los celulares. En el mismo tema, el fiscal departamental de Chukisaca, Mauricio Nava Morales, señaló que se deben seguir los procedimientos conforme a la ley, según un boletín institucional. En estos casos se tiene que seguir procedimientos y una vez secuestrados los celulares tiene que ser puesto a conocimiento de los fiscales y estos al juez para la apertura de los mismos mediante informática y conocer por qué estaban operando con los celulares y que la comisión pueda determinar su situación, dijo Nava. De acuerdo a la ley número 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, en su artículo 74 señala que está prohibido el ingreso de armas de todo tipo, bebidas alcohólicas, sustancias controladas y demás objetos restringidos por el reglamento interno. En este último se incluye los celulares. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y te espero en el próximo informe. Según un informe preliminar que tenemos son tres celulares y bueno, esos tres celulares seguramente van a ser sometidos a los peritajes correspondientes para tener los detalles. Los fiscales pondrán conocimiento del juez para la apertura de los mismos mediante informática. Iré a conocer realmente por qué estaban operando con esos celulares, qué situaciones estaban operando justamente con estos celulares para que de ahí la comisión pueda determinar los celulares. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!